¿Qué me pueden decir al respecto? Mira, a esos insoportables, y eso lo que se llame, insoportables, lo que sea, solamente tienen su carácter, porque luchísticamente hablando, les falta mucho, les falta mucho que recorrer. A nosotros nuestra trayectoria aquí en la Arena Nocalpan son más de 10 años, y esperen más, espérate eterno y apolo, porque los oficiales no están acabados, siempre se preparan día a día, día a día están preparados para enfrentar a sus rivales. Mira, esta noche toda la gente vio que una vez más nosotros somos la mejor tercia, somos como el ave Férez, resurgimos de las cenizas, y hemos demostrado cada ocho días que quedamos con todos. Esta noche no vino nuestro compañero oficial 911, pero con él somos destructibles, ¿viste cómo quedaron? Y esa es una aprobadita nada más. Lo que les tenemos para la próxima semana, los vamos casi casi a retirar, y los vamos a matar, y hoy que no venía con ganas, porque sabía que no son rivales de alto rango, pero nada más ponte las pilas, eterno y apolo, porque de insoportable nada más tiene la sangre, y no el luchador, perro. Esto es poco, y arriba la ley, saludos a los aficionados, y la ley presente hoy, mañana y siempre. Y arriba el huepa huepa.